Presenta este espacio, Ipsico, Instituto de Neurosciencias. Frente a las enfermedades de nuestro tiempo, como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica, poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. Ipsico, Instituto de Neurosciencias. Hoy, de nuestro staff de profesionales, le presentamos a... A la doctora Adriana Castorino, que está con nosotros, médica psiquiatra. ¿Cómo estás? Bienvenida, Adriana. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Buen día, muy bien. Hoy vamos a hablar de psicofármacos en infancia y adolescencia, pero ¿por qué no hacemos una introducción antes respecto a lo que es la psiquiatría en los niños, en los chicos? Exacto. ¿Puede ser? Sí, sí. Es un poco como quería encarar esto, porque para no entrar directamente a hablar de psicofármacos, en los niños, que es algo que asusta, ¿no? Y yo voy a tratar de hablar para quitar, derribar ese mito, sí hablar de qué es un psiquiatra de niños. Los psiquiatras infantiles somos médicos, primero hacemos la carrera en medicina y la especialidad es la psiquiatría infanto-juvenil. Y la psiquiatría es la especialidad que estudia las alteraciones en los comportamientos de los niños, en las conductas, en los pensamientos, en los sentimientos, y que tiene en cuenta tanto los aspectos más biológicos, porque somos médicos, como también los aspectos psicológicos, sociológicos, donde tenemos que trabajar a la par con otras disciplinas, con los pediatras, con los neurólogos, con los psicólogos, estar en contacto con las escuelas, y por supuesto el trabajo es con el niño y la familia, ¿no? Así que como verán es una especialidad... Integradora. Muy integradora, sí. Y bueno, un poco lo que yo quería contar, porque por ahí son cosas que no se saben. No se saben o que están por ahí dentro de la cuestión del mito. Exactamente. Contar que la psiquiatría infantil es dentro de todo una ciencia joven, porque los primeros, hoy estuve refrescándome un poco el tema fechas, recién en 1963 se empezó a usar el metilfenidato, que fue la primera droga que se usó en niños, que es la que se usa para el trastorno de déficit de atención, por déficit de atención y hiperactividad. Entonces, bueno, por ahí lo primero es decir, antes de entrar como en los psicofármacos, que la labor del médico-psiquiatra es mucho más abarcativa que dar un medicamento. Yo siempre digo que no me gusta cuando la gente identifica el rol del psiquiatra con el administrador de una medicación. Porque la primer tarea que hace el psiquiatra de niños, también el de adultos, pero en este caso, que yo estoy hablando del de niños, es hacer una evaluación, una evaluación diagnóstica, y una evaluación diagnóstica es de la problemática de ese niño, pero también de la problemática de ese niño, de esa familia, y de cuál es la mejor ayuda. Y la mejor ayuda no siempre es un tratamiento psicofarmacológico, que debo decir también que el tratamiento psicofarmacológico está inmerso en un tratamiento más amplio. Así que nunca el tratamiento psicofarmacológico es un único tratamiento. A mí me gusta decir el recurso psicofarmacológico, que después es un tratamiento, pero el recurso psicofarmacológico es un recurso más dentro de un tratamiento terapéutico para una patología del área de la salud mental. Aisladamente no es la solución. No, claro que no. Y entonces un poco por ahí para entrar en los psicofarmacos, que este también ha sido, es un recurso que en los años, en los últimos 30 años, ha mejorado mucho por todo el conocimiento de la ciencia del cerebro, como llamaron hace 20 años, la década del cerebro, que es toda la revolución de conocer más específicamente dónde actúan los psicofármacos. Adriana, mencionaste una patología o una situación que se pueden vivir con chicos, que es la desatención o la alteratividad, pero ¿en qué otros casos se aplican psicofármacos o pueden aplicarse psicofármacos en caso de que el diagnóstico así lo indique? Lo amerite. Bueno, uno de los, por eso, de los más comunes y conocidos es el déficit de atención con hiperactividad y de los más, como yo decía, los más viejos en tratarse con un psicofármaco. Pero otra de las patologías muy importantes es la depresión. La depresión infantil y adolescente también, ¿no? Porque estoy hablando también incluyendo a la población adolescente. Justamente este es un momento en que los cuadros depresivos, también por todos los cambios de la sociedad, se ven mucho, toda la exigencia, la competitividad, hace que muchas veces los niños, y a veces la ausencia de contención, por todos los factores que vivimos en la sociedad actual, ¿no? Y uno diagnostica un cuadro depresivo y muchas veces el recurso del fármaco es necesario nuevamente con una multidisciplina. Hoy estaba actualizando también las estadísticas de suicidio en la adolescencia. Argentina pasó a ser el primer país de Sudamérica en la tasa de suicidio, y la tasa de suicidio aumentó en los últimos años como un 30%. Es hoy de 12.7 cada 100.000 habitantes. Cada 100.000 adolescentes. Es tremendo. 12.7 cada 100.000. Sí, cada 100.000. ¿Y en otros países cómo está esa tasa? Primero creo que es Brasil, Argentina. Vi una estadística de Sudamérica. Bien, bien. Pero creo que somos primeros, o sea, primeros, primeros. La verdad que es una patología, es algo preocupante para tomarlo, bueno, con muchísima seriedad y responsabilidad en el sentido de abordar un tratamiento. De todas maneras, hay depresiones leves, moderadas, no necesariamente todas las depresiones van a llevar a una situación de este tipo, pero sobre todo en la adolescencia, que hay una mayor, es en el momento de la vida donde mayor ideación suicida hay, ideación, ¿no es cierto? Y esto puede poner en riesgo a un joven que está, o una joven que está deprimido. Perdón, ¿me repite? ¿En qué edades es cuando más ideación es ideal de suicidio? Sí, sí, ideación suicida que es en la adolescencia. Avanzando un poquito con la pregunta que vos me habías hecho, entonces son también los cuadros depresivos, factibles de ser indicado un psicofármaco, los trastornos alimentarios, las anorexias nerviosas, las bulimias, los trastornos de conducta, cuando hay conductas disruptivas muy importantes, los trastornos generalizados del desarrollo, los trastornos llamados hoy del espectro autista, que tienen conductas a veces muy explosivas, de ansiedad muy intensa, niños que llegan a tener autolesiones, o agredir, o heteroagresividad. Entonces son todos cuadros en donde la medicación, por supuesto los trastornos psicóticos, una esquizofrenia infantil, que no son los cuadros que más se ven, que ahí es por eso esto del psiquiatra, que el psiquiatra está asociado a la locura, y entonces parece que, no, no, la consulta del psiquiatra queda relegada para el último, cuando en realidad el psiquiatra es el que hace una evaluación y luego puede sugerir cuál es el tratamiento indicado. Muchas veces en la evaluación en mi consultorio, yo no elijo un tratamiento farmacológico, hago una evaluación y derivo a un psicólogo, o a veces un abordaje familiar. Está la doctora Adriana Castorino charlando con nosotros, estamos hablando de psicofármacos en infancia y adolescencia. Quizás alguno de los temores que muchos padres pueden llegar a tener y que retrasan la consulta es decir, bueno, esto puede llegar a generar alguna dependencia del nene tan chiquito, etcétera, etcétera. ¿Qué se le dice en ese caso? Es uno de los temas. Yo siempre cuando hago una indicación farmacológica me tomo un encuentro con los papás para hablar de la medicación, de cuáles son los mitos, por ejemplo este, ¿no es cierto? Los fármacos que se usan en la infancia y en la adolescencia son los fármacos que están aprobados por la FDA, que es la Federación de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, y que nosotros también tenemos la nuestra, pero en general son los que ya vienen donde más experiencia y de trabajos de investigación para aprobar los medicamentos, es en Estados Unidos, y nosotros también tomamos esa habilitación, digamos, entonces las drogas están aprobadas desde determinada edad para determinada patología. Que esto la otra vez cuando vino el doctor Garabuzo, que una de las cosas que yo me quedé pensando es exactamente lo que yo creo, que la indicación de un fármaco va después de un diagnóstico, sin diagnóstico no se hace una indicación de un fármaco, como en cualquier especialidad es la medicina. Entonces, volviendo a tu pregunta, los medicamentos que se usan no provocan dependencia. ¿Por qué? Porque no todos los psicofármacos producen el efecto tolerancia-dependencia, que el efecto tolerancia es cuando vos tomás un fármaco y al tiempo necesitas, para la misma respuesta, mayor dosis. Entonces, eso, por supuesto, se cuida absolutamente en la infancia y en la adolescencia para que... En la vida adulta también, pero no es lo mismo el cerebro adulto que el cerebro del niño y adolescente, que, aprovecho para decir, es un cerebro que está todavía en desarrollo. Entonces, no hay ninguna chance cuando uno da un medicamento a un niño o a un adolescente, lo retira sin ningún inconveniente, por supuesto, no de cualquier manera. O sea, los tratamientos también tienen un protocolo, en ese protocolo se establece un tiempo de tratamiento y ese tiempo de tratamiento después tiene un tiempo de mantenimiento y luego de retirada de la medicación. Claro, nunca, digamos, nunca retirar de golpe la medicación. Siempre atento a lo que el médico psiquiatra lo indica. Exactamente, exactamente. Lo mismo que los controles. Me siento bien, Elena, ya está bien, le saco la medicación. Exacto. De ahí armamos un lío barrio. Es una manera de automedicarse también. Sí. A la inversa, pero automedicación. O abandonar los controles, que es algo que a mí, por ejemplo, me ha pasado. Un paciente no viene más, no viene más. Y de pronto aparece a los 10 meses y siguió tomando la medicación como yo la indiqué. Porque yo a veces digo, me preocupa enormemente porque realmente requiere de un control para uno. Claro, la indica por un determinado tiempo hasta el próximo control. En el próximo control reevalúa, no se me imagino, la dosis. Sí, no siempre. A veces uno ya está en una etapa en que el paciente se estabilizó, continúa con los tratamientos, pero se hacen los controles mensuales para ver cómo va. Claro. Doctora, no, es interesante y nos seguiríamos charlando extensamente. La seguimos la próxima. Oh, qué pena, me quedaron muchas. Ah, ¿por qué se quedó? A ver, un redondeo. No, sobre el tema de esto de lo que yo hablo con los papás, de las cosas que pueden ser los temores, y una de las cosas también muy importantes es que los neuropsicofármacos hoy actúan sobre receptores específicos. Entonces, el otro gran tema es los efectos adversos. Entonces, hoy contamos con medicamentos que no producen mínimos efectos adversos, muy tolerables. A veces ni siquiera aparecen. Y la otra cosa importante es que el psiquiatra de niños va haciendo una dosificación muy lenta, muy despacito, evitando que ocurra, bueno, ninguna cosa que pueda ser desagradable y teniendo en cuenta, defectos adversos me refiero, ¿no? Sí, sí. Y teniendo siempre en cuenta que frente a cualquier efecto adverso hay una conducta a seguir, que puede ser disminuir esa dosis, puede ser retirar el medicamento o rotarlo por otro medicamento que sea más adecuado para ese paciente. Teniendo en cuenta que cada paciente tiene sus particularidades. Exactamente. Y el médico psiquiatra está muy atento a eso. Sí, y cada edad de todo este periodo, que es la niñez y la adolescencia, la respuesta no va a ser igual porque hay diferentes características en las diferentes edades. Doctora, muchísimas gracias. Muy atenta, como siempre, y la verdad que es interesante y es cierto, nos quedaríamos charlando. La doctora Adriana Castorino, aquí en el espacio de Ipsico, Instituto de Neurociencias, fármacos en la infancia y en la adolescencia. Todo este espacio, Ipsico, Infancia.